Son las noticias, vamos a comenzar saludando a nuestro compañero Inmar Batres, él se encuentra en la Asamblea Legislativa, a donde este día se han tratado dos temas sumamente importantes para nuestro país. Uno tiene que ver con la reforma al sistema de pensiones y el otro con la aprobación del presupuesto de la Asamblea Legislativa para el próximo año, para el 2018. Pero, ¿qué te parece, Inmar, si empezamos hablando de las pensiones? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Roxana. Así es, un tema de las pensiones que ya se logró unanimidad, ya hay una reforma al sistema de pensiones, ya los diputados lograron un consenso para precisamente avalar esa normativa. Esto después de que en los últimos 15 días prácticamente se intensificaran las negociaciones en casa presidencial, a puerta cerrada, se creó una comisión ad hoc para precisamente esa reforma. Hoy ya los diputados lograron algunos puntos, dos estaban en discordia todavía por parte de las fracciones políticas. Sin embargo, desde horas de la mañana se sionó la comisión ad hoc. Raúl Hernández estuvo acá y nos presenta qué sucedió en la siguiente nota. La redacción ya fue preparada. Intensos debates se han vivido en la comisión ad hoc, que analiza la reforma al sistema de pensiones en la Asamblea Legislativa. Los diputados han alcanzado acuerdos en 13 de los 14 puntos sobre la mesa. El último de ellos afecta a los optados, que son aquellas personas que decidieron pasarse del sector público al privado. Con la reforma tendrán derecho hasta el 55% de pensión con base a su salario. Esto después de 20 años de haberse jubilado. En la actualidad, el sistema tenía una pensión mínima del 63%. Es más favorable al trabajador, en este caso, hablando de los optados, la que ha presentado el gobierno, el FMLN. Por ejemplo, con la reforma, un optado con un salario de mil dólares al inicio de su jubilación tendrá una pensión de 350 dólares y a lo máximo que podría aspirar es 550 dólares. La cotización se elevará al 15%. De dicho aporte, se tomará un 5% para crear el fondo colectivo, que servirá para pagar las pensiones mínimas vitalicias, iniciativa que ha generado debate. No necesita a papá gobierno, no necesita que el gobierno esté inyectándole recursos que no tiene o que se ofrezcan, porque estaríamos cayendo en la misma situación que cayeron los legisladores allá por el 98. Y cuando eso se termine, papá gobierno, papá Estado, cumple las obligaciones que están establecidas que se cumbran por eso. ¿Verdad? Entonces no mientan. La situación es apremiante para el gobierno y sector privado, debido a que el 4 de octubre se podría caer en impago y este viernes se debe presentar el presupuesto 2018, el cual deberá estar debidamente financiado con la deuda de las pensiones. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Raúl nos presentaba la nota acerca del punto de los optados. Sin embargo, en la tarde ya se logró resolver el disenso que había entre las fracciones legislativas. ¿En qué era este entrampamiento? Bueno, era acerca de la devolución que usted tendría por parte de la cuenta solidaria, es decir, del 5%. Y esto quedó de la siguiente manera. Pues de esa cuenta, del 5% del salario promedio del trabajador, como cotizaciones al sistema de pensiones, pero solo de un 2% irá al seguro de longevidad para garantizar la pensión estable y vitalicia cuando se acaben sus ahorros al trabajador. Este acuerdo fue unánime. También había un punto importante acerca del impago. El 4 de octubre iniciaría el impago para el Estado con respecto a los certificados de inversión previsional. Sin embargo, esta deuda se va a reestructurar para evitar precisamente esa situación. Y se va a los certificados de inversión previsional que ya fueron emitidos, pues van a tener 25 años sin gracia. Y el segundo bloque con un plazo de 30 años, pero va a tener 5 años de gracia. Los nuevos certificados de inversión previsional van a tener un plazo de 50 años. Sin embargo, se va a aprobar un decreto transitorio, el fideicomiso de obligaciones previsionales para que inicie en vigencia y se evite precisamente el impago. En estos momentos, la sesión plenaria se encuentra en receso, pero ¿qué dicen las fracciones legislativas luego de esa comisión ad hoc donde ya se resolvieron esos puntos? Escuchemos a continuación tanto al FMLN y al Partido Arena. El Estado sea el que pague el aporte que se pondrá en ese fondo de cuenta de garantía solidaria. Sería del 3 o más, pero mínimo del 3%. O sea, 2% sería el costo que algunos han evaluado de la garantía de la pensión vitalicia. Entonces, el que se jubila tiene la posibilidad de tener más de 20 años y gozar siempre de su pensión con cargo a ese fondo. Y el Estado se lo garante una vez que ese fondo se hubiera terminado, pero con la pensión mínima cuando el Estado entra. 2% es lo que se va a ocupar de ese fondo específico para la longevidad, para asegurar que tu pensión va a ser vitalicia. Entonces, el resto sobrante que va a servir para pagar la pensión mínima, para pagarle a los optados, que viene a aliviar el impacto fiscal, eso será devuelto al trabajador cuando sea el momento de su jubilación. Y el cálculo de su jubilación quiere decir que la pensión de los jubilados va a ser calculada linealmente con el monto obtenido de las cotizaciones durante 25 años. Bueno, así como lo ha explicado Norma Guevara del FMLN y también Milena Calderón, Escalón por parte del Partido Arena, así va a quedar ese 5%. En estos momentos se encuentra la sesión plenaria en receso desde hace 20 minutos. Dentro de algunos segundos se estaría reanudando. Vamos a mostrarle rápidamente el panorama. Así está a esta hora el Salón Azul. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque los diputados están esperando el dictamen de la subcomisión para que sea aprobada una reforma de pensiones. Repetimos, ya hay un acuerdo político entre todas las fracciones para un nuevo sistema previsional. Eso ha sucedido esta tarde. Así que estaríamos hablando que el debate se va a centrar en eso. ¿Por qué decimos que se va a centrar en eso? Pensar que Roxana decía que hay otro punto importante, por supuesto. Ya se aprobó con 51 votos el presupuesto 2018 de la Asamblea Legislativa. Hace algunos minutos precisamente tuvimos acceso a este documento donde se detalla los gastos. Vamos a decirlos rápidamente. Por ejemplo, las remuneraciones, estamos hablando de 45 millones de dólares para remuneraciones, seguro y comisiones y gastos bancarios 2.5 millones de dólares. Para ser, esos son los más importantes, decimos los seguro médico, porque por supuesto es algo que critica bastante la población salvadoreña. Para ser un total de 58 millones 300 mil dólares es el presupuesto de la Asamblea Legislativa para el año fiscal 2018. El presupuesto general de la Nación va a ser presentado el viernes a las 11 de la mañana acá en la Asamblea Legislativa por parte del ministro Carlos Cáceres, ya incluida la reforma de pensiones y también ya estaría incluido el presupuesto por supuesto de la Asamblea Legislativa. Roxana. Muy bien, Inmar. Muchas gracias por tu amplio y completo reforme hablando, informe mejor dicho, hablando de estos dos temas importantes, tanto la reforma a la ley de pensiones que como tú dices en este momento están en receso los diputados en la Asamblea Legislativa, pero cuando regresen entonces ya se sometería a la formalidad para ser aprobado y más temprano que se aprobó el presupuesto de la Asamblea Legislativa para el próximo año que habla, como tú decías, de estos gastos que pues sin duda gran parte de la población va a criticar especialmente con este punto del seguro médico y de la austeridad que necesita vivir el país. Por supuesto que esta austeridad también está en duda por parte de la población salvadoreña. Para la votación de las pensiones se espera, como ya lo decimos, que todas las fracciones voten a favor de la reforma. Sin embargo, podría haber algunas sorpresas por el Partido Arena. ¿Por qué? Porque durante la aprobación del presupuesto, 10 diputados del Partido Arena votaron en contra del presupuesto, entre ellos pues Carla Hernández, Ana Vilma de Escobar, Johnny Wright, Mauricio Vargas, Margarita Escobar, Juan Valiente, David Reyes, Vicente Hernández, entre otros. Así que podríamos tener un disenso en las fracciones acerca de esta reforma de pensiones, pero por supuesto no lo vamos a saber hasta dentro de algunos minutos que se reanude la sesión plenaria para tratar precisamente el tema previsional. El presupuesto de la Asamblea Legislativa se votó con 51 diputados y ¿cuánto es lo que se necesita para la reforma del sistema de pensiones? Para la reforma del sistema de pensiones se necesitan 43 votos. Sin embargo, unos podrían decir, bueno, ¿y por qué no se hizo antes? Porque querían hacerlo como se va a hacer ahora con el aval de todas las fracciones. Así que estarían votando prácticamente todos los diputados con más de 43 votos, aunque lo necesario es 43 votos. Acá ya no habría peligro del veto presidencial porque estaría pues avalando la propia fracción del FMLN. Si en algún dado caso se llegaba a aprobar otra reforma que el FMLN no estuviera a favor, se estaría vetando. Y para superar un veto presidencial se necesitan 56 votos. Sin embargo, en un panorama bastante difícil eso no podría suceder. Muy bien, Inmar, muchas gracias por tu reporte. Buenas noches. Y bueno, las reformas al sistema de pensiones en El Salvador deben ser orientadas pensando en el interés de los cotizantes y que tengan un retiro digno. Eso es lo que espera el cardenal Gregorio Rosa Chávez ante una inminente reforma que se discute y como ya Inmar nos estaba informando, en unos minutos va a ser aprobada en la Asamblea Legislativa. No es fácil acceder a privilegios. No es fácil ser sensible al dolor de la gente que tiene una larga vida trabajando y está angustiada en su vejez. No es justo. Creo que se ha avanzado. Animo a que en la fase que falta, el ingrediente humano sea el que predomine. No es fácil, digo, porque el interés económico a veces está por encima del dolor.